C, pregunta, es igual a C, de manera estricta, ¿no? Porque esto sería, do, re, mi, fa, sol, la, la, si, ¿correcto? Señora, suena un poco más aguda la C negra que la C blanca. Quiere decir que no tiene exactamente la misma frecuencia, es un sonido distinto. Entonces, si C blanca no es igual a C negra, quiere decir que son cosas diferentes, finalmente. Es decir, aunque hay dos escalas más populares, más conocidas para escribir y hacer música, la hectatónica y la pentatónica, ¿cómo es el universo musical que estamos hablando? Regresando al concepto de conjuntos que vimos el día de ayer. ¿Cómo lo habíamos representado? Yo así déjenme quitar el... El proyecto ya no lo vamos a enlistar. Habíamos representado esto de la siguiente manera. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? O salgan la punta o ven el video. El video no puede subir. No, la foto de la quitaron si la subí. Vamos a ver un chiquito. ¿Vamos a ver? Habíamos puesto algo así. ¿Bien? Y otro aquí. Así. Habíamos puesto A, B, C, D, E, F y G. Habíamos puesto A, B, C, D, E. Y este sería el universo de la música. Tal vez el universo de... Podríamos tener un instrumento musical. Tal vez el piano. Estamos viendo que en el piano la de veras. En el piano la de veras. Bueno, aunque sea un piano virtual, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos son... esto. Déjenme ponerlo así. Aunque ya los círculos me quedaron diferentes. Creo que necesitaría que fuera un poco más grande el círculo izquierdo y el círculo derecho para que quepan mejor las letras. Aunque va a ser medio ovalado. Podríamos pensar en una canción no balada. Canción o balada. ¿Correcto? ¿Será lo que es una balada? ¡Maaaa! Los borregos van, ¿no? Pero ya saben que si alguien canta una balada... Entonces, aquí tendríamos A, B, C, D, Y. ¿Correcto? Mientras que aquí tendríamos... A, B, C, D, E, F, Y, Y. Y entonces, este sería nuestro universo. Musical, ¿verdad? ¿De acuerdo al teclado? ¿O habría otra manera de representarlo mejor? En la representación diagramática de lo que serían conjuntos de notas. Un conjunto de notas son las que uso para poder hacer música. Y en el caso del teclado, pues, no solamente tengo siete notas. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas? Son tres. Son siete blancas y cinco... Bueno, en una octava. En una octava. Recuerden que aquí ya estoy pasando a otra octava. En una octava, que sería esta, ¿cuántas notas tengo? Siete blancas y cinco negras. Dice que tengo doce notas. Tengo doce notas para hacer música. Y con esas siete notas, con esas doce notas, puedo recibir prácticamente una sinfonía. ¿O una pieza de rock and roll? ¿O una? ¿Cuántas piezas de rock and roll conocen? ¿Cuántas canciones confusieron Lenin y McCartney? Pues McCartney muchas, pero Lenin no lo sé. No sé si era música. Otro era Leno, que también era activista político como Lenin. Ok, entonces cuando se dan cuenta de la relación entre la música y la política. Entonces, ¿cómo podemos representar con diagramas de esta naturaleza a una octava de teclado? ¿Se puede funcionar? Con todas esas notas, están haciendo... Tengo dos realidades. Una es la escala pentatónica. Esta es la escala pentatónica. Esa es la escala pentatónica. La que está en verde. Y otra es la hectatónica. Como quita la imagen, se queda ahí que para algo falta. La escala pentatónica es la que está en polietras verdes. Por cierto, me faltó una. ¿Dónde iba? Sí, claro. Bueno, vamos a ver con la la. La la, la la, la la. ¿Tfg? A. Ahí. A. Digo, para ser coherente, vamos a poner aquí la A. La verdad, no sé cómo se escriba con estas letras las cinco notas pentatónicas. Con sus tenidos, no se me pone... ¿Está sostenido? Sí, lo tengo sostenido. Ah, ya, 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 ya. Se pone como... Rato. 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 Y acá sería... Rato. 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 Y tenemos un testing topic Sobre los gatos Ok Entonces ¿Cómo representamos esto entonces? Tenemos dos grupos De notas Diferentes Tenemos dos conjuntos diferentes ¿Correcto? Un conjunto de notas tetatónicas Y un conjunto de notas Etatónicas Pero esto no me representa bien Lo que es el teclado Están juntas Aquí están separadas Están separadas Entonces Debo juntarlas De alguna manera Si usted está haciendo De la derecha Usted es lo más grande Que de la izquierda Y de la izquierda ¿Cómo se pasa? Siete notas De la tetatónica Adelante ¿Cuáles serían entonces Las De la tetatónica Estarían juntas? Voy a comenzar con la C ¿Cuál es la otra? La D ¿Cuál es la otra? La F ¿Cuál es la otra? La G La G La A ¿Bien? La E No está ¿Y cuál es la otra? La B La B Tampoco está Y acá tendríamos La A La D La C La F La G ¿Bien? Pero todas estas Todas estas Conforman Al teclado Esta Y esta Juntas Forman el Teclado De una Octava En el sentido De que son Notas Parecidas ¿Por qué? Las dos se llaman Do Nace un Do Un poco Diferente Por eso Lo llamamos Do Sostenido O sea Do Do Sostenido Re Re Sostenido Mi Fa Fa Sostenido Sol Sol Sostenido La La Sostenido Si Mi Y si Formalmente En el teclado No tiene Una Equivalencia Y normalmente Los músicos No son Para Componer Aunque Físicamente Esta frecuencia Si puede Existir Si Existe En el Universo Hay algo Que puede Sonar Así Pero No Forma Parte De Estos Dos Conjuntos De Notas Que Fueron Parte Del Teclado En Esa Octava Estarían Por Acá Aquí Estarían E Sostenido Y aquí Estaría ¿Cuál Dijimos? B Sostenido Existen Como fenómenos Físicos Algo puede Librar Y sonar Producir Un sonido Con Desa Frecuencia U Oscillación Pero No Está Representado En Teclado No Forma Parte Del Teclado De Las Octavas Todo El Teclado Del Teclado ¿Por qué No Soy Músico Yo no Entendé El Teclado No Entendé La Música Yo Lo Tratando Entender Física Y Matemáticamente Al Universo Incluso Al Universo De Los Unidos Al Universo Música Quizá Podamos A Través De Un Instrumento Natural O Un Instrumento Electrónico O Virtual Generar Esta Frecuencia De Sonido Todas Estas Son Sonidos Que Tienen Frecuencias Específicas O sea Vibran A Una De Tasa De Ciclos Por Segundo Este Sonido Existe Pero No Forma Parte Del Teclado Entonces Estamos Hemos Encontrado Sonidos Los Cuales Se Agrupan En Conjuntos Que Tienen Propiedades Similares Y Hay Otros Conjuntos De Sonidos Que Se Unen De Alguna Manera A Esos Otros Que Se Parecen A Tendríamos Tendríamos En un Teclado Dos Conjuntos De Notas En un Teclado ¿Cuáles Son? Las Naturales Las Las Teclas Blancas Y Las Sostenidas Que Son Las Teclas Tendras Y Que Corresponden A La Escala Petatónica Las Negras Las Sostenidas Y La Escala Petatónica Las Blancas O Naturales Dos Conjuntos De Notas En Teclado Pero En Otras Notas Hay Conjuntos De Notas O Sonidos No Unidos A Los Del De Teclado E Sostenido B Sostenido No Están Ahí Pero Sí Existen Tenemos Varios Conjuntos De Notas Algunos Que Están Asociados Y Los Están Asociados Entonces Tenemos El Conjunto De Notas Naturales Ya Hablamos Del Conjunto A Ya Son Muchas Letras Pero Aquí Hablamos Ya De Conjunto Si vos Usted Pueden Un azul Déjenme Poner Acá En otro Color Las Notas No Incluidas Va a Ser Negro No Vayan A Discriminación De Segregación Porque No Incluyo A Los Negros E Sostenido B Sostenido Ok Entonces Tenemos Un Conjunto A De Notas Naturales Un Conjunto B De Notas Sostenidas Y Al Menos Dos Conjuntos Digamos El Conjunto C Y El Conjunto D De Notas No Unidas A De Sería Un Conjunto Conjunto C Conjunto D Ser Conjunto A Y El Conjunto B Ahora ¿Cómo Podemos Representar Esto De Otra Manera En Alguna Otra Forma Yo En Contra Por 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 Yo Puse De Do Así Lo Encontré Como Las Notas Naturales De Do Y De Ahí Lo Traslaré A La Escala Pentatónica De Do No ¿Por No? ¿Ten Ponme aquí tu comentario. Esta sería la escala natural de 2. En la cual se quita en la cual se tiene que quitar el cuarto y el séptimo grado. Y entonces estos quedan atrás. Esta sería la quinta la quinta pentatónica de 2. Quinta de 2. Y esta sería la natural de 2. Entonces la quinta mayor de 2 pertenece al conjunto de de la natural de 2. Ok. Entonces aquí lo que podemos utilizar gracias podemos utilizar esta representación de grupos de cosas para poder empezar a hacer modelos en el gato. Modelos de fenómenos en el universo. vamos a confundir con el universo de las cosas. En el cosmos. Por ejemplo, yo tengo un modelo diferente porque ahora en el sentido estricto de la música. Las escalas musicales se agrupan dependiendo de la tonalidad de la que se hizo. Entonces, la escala que yo tengo va de 2 2 sonidos de los superinos completamente. Vamos entonces a poner aquí en una pequeña frontera y además ya te dejé mover la resta de la frecuencia rara. Aquí frecuencia rara. Y acá en este segmento de Pizarron compártenos tu modelo. Mi modelo tiene tipo de esto porque tenemos el universo musical que es no re mi va sol y la si y como son intervalos de aquí hay una nota de aquí hay una nota de aquí hay una nota y media nota una nota y media nota. Entonces, en medio de estos espacios bueno, se metieron los que son dos escondidos dos dos escondidos y dos escondidos dos dos escondidos escondidos más esto compone el universo de la música ajá, ok el universo es un cuadrado el universo el conjunto universal sería o el universo sería se representaba por rectángulos cuadrados y adentro conteníamos los conjuntos específicos si hablamos de la escala tónica de la música occidental cuantos octavos de la música occidental porque en la música oriental sí existen cuartos octavos sí pregúntale al profesor Gart sí le hace la música oriental y entonces bueno ya se me necesitaría ah, ok bien, bien necesitaríamos entonces contrastar modelos pero y es que depende del motivo ajá yo voy a estar haciendo notas notas naturales y alteradas ajá correcto la escala la escala la escala dedo la escala dedo entonces me hago la arriba del título escala dedo escala dedo escala dedo escala dedo porque así como representamos aquí esta pequeña escala en clave de sol si la hacemos en otra clave por ejemplo en clave de fa se modifica la tanto el tono o sonido como la posición sobre el pentagrama por ejemplo este el bajo el bajo que se usa en rock el bajo eléctrico ese se afina en clave de fa mientras que la guitarra eléctrica tradicional se afina en clave de sol se representa la lectura la lectura es una la lectura es a partir de una representación simbólica aquí estamos usando símbolos usando símbolos los símbolos pueden ser letras letras simples pueden ser palabras realmente cuando juntamos dos letras estamos haciendo una palabra do es una palabra que nos representa un sonido que lo podemos representar con la misma letra c por ejemplo esta c o la letra la palabra do que representa a esta a ese círculo blanco con una línea horizontal atravesada la mitad cuando ni siquiera es un círculo es un óvalo las notas se fijan como óvalos hay muchas formas de representación de algo que existe en la realidad esta es la realidad la pregunta es cómo la represento si recordamos la primera clase cuando hablamos de la representación de la naturaleza a través de 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 pictogramas de dibujos de pinturas o de símbolos más abstractos como cuando se formalmente se inventan los números al menos en su medio como conos por cierto se representan con cosas conitos de barro ya después esos conitos de barro serán tanto imprácticos se empiezan a hacer representaciones de los conos sobre superficies de tierra rojada la silla entonces se va simplificando la representación pero se puede hacer de muchas maneras los sumerios y los rebeliones lo hacían finalmente con cuñas ya no era un conito de barro sino que era la esquina de un palito que se clavaba en la silla mojada y quedaba ese palito es una cuña se le llama eso escritura cuneiforme o símbolos cuneiformes de letras y de números los romanos ya no lo hacen así los romanos lo hacen con letras y los indios de la india inventan los símbolos que actualmente usamos que por cierto ahora no usamos ninguno los numerales indios o arábigos ven algún número arábigo o romano en el pizarrón al final pusiste escala en la quinta de c pero es uno perdido en el universo de letras de símbolos alfabéticos finalmente entonces sí podemos representarlo de muchas maneras pero lo importante es como le pasó a Copérnico comparado a Ptoleomero es que la representación que hagamos sea lo más ir a la realidad y a la realidad real más allá de la percepción de nuestros sentidos recordemos que el modelo Ptolemaico refleja fielmente lo que vemos es decir lo evidente yo veo que el sol gira alrededor mío yo veo que la luna gira alrededor mío yo veo que las estrellas giran alrededor mío y no siento ni veo que la tierra se mueva aunque parece que finalmente mis sentidos son engañados porque la realidad no cesa la realidad es como cerrando esta sesión musical de matemáticas uno la mejor descripción que hay es la de la pieza interpretada yo creo que fue compuesta no estoy seguro pero sí fue interpretada por carotín entonces nos vemos la próxima clase